Ya ver chicos, tal parece que el lanzamiento del GTA 6 está más cerca de lo que parece Y si, para nadie es un secreto de que el GTA 5 lanzado en el 2013 Aquí tienes para que me la beses Fue un tremendo exitazo en cuanto a juegos se refiere en cada una de las consolas, en PC En cualquier plataforma en la que salió y es algo bastante épico Y creo que esto no tengo que decirlo Pues creo que ustedes lo saben, creo que la prensa lo ha dicho Creo que absolutamente todo el mundo sabe la calidad de juego que nos ofrece Rockstar En cuanto a Grand Theft Auto se refiere y otros juegos Y pues la noticia que está dando la vuelta al mundo en las últimas horas Es lo del posible lanzamiento del GTA 5 Y me preguntarás, ¿pero cuándo carajos es la fecha? Dime la fecha ahora, Killer, dámela ya Pues mi hermano, la verdad no, no hay ninguna fecha por ahora exacta Pero lo que sí es muy sospechoso y lo que nos pone a pensar De que ya el GTA 6 está a la vuelta de la esquina Es algo que está colgado en el blog de Rockstar Y básicamente cuando entramos al blog de Rockstar Lo que nos encontramos es lo siguiente Miren lo que dice aquí Rockstargame.com GTA 5 diagonal thank you Ok, tenemos el logo del GTA 5 y el logo del GTA Online Y por acá dice lo siguiente Grand Theft Auto 5 y Grand Theft Auto Online Representan los esfuerzos combinados de nuestro equipo global durante muchos años Queremos reconocer y agradecer a todos los que nos han contribuido a estos juegos Desde su lanzamiento original en 2013 hasta el día de hoy Y me dirás, ahí no hay ninguna fecha No hay nada que me diga que van a lanzar el GTA 6 Y pues sí, en realidad no dice nada Pero es algo que tiene que ver con el texto Y con lo que se muestra Tal parece de que todo el mundo está recibiendo esto Como una despedida de agradecimiento Y pues bueno, me dirás ¿Pero GTA 5 va a morir o algo así? Pues no, brother No se trata de esto Pues obviamente el juego todavía va a perdurar algunos años Y va a mantener su online durante un tiempo razonable Como es de costumbre Pero lo cierto es que parece que ya los chicos de Rockstar Van a empezar a aplicar su máximo esfuerzo en el desarrollo Y publicación del GTA 6 Que por mucho tiempo se ha especulado fechas de salidas Y posibles cambios y posibles cosas que va a traer, etc Así que mi hermano, pues esta ha sido la noticia del día de hoy Esto ha sido lo que tengo el día de hoy Si no conoces el canal, yo te invito a que lo revises Que lo mires, que lo observes Que si algo te sirve, si algo te gusta, te quedes aquí Porque si tienes una Playstation 3, una Playstation 4 O cualquier consola, igual aquí hay noticias Este es tu canal, así que mi hermano Ya no te quito más nada de tu tiempo Espero que estés muy bien, espero que pases una muy buena tarde Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye, bye Bueno mi hermano Esperemos que salga pronto y a ver si es cierto Nos vemos chicos Bye, bye